¡Charles Bezos! ¡La asesina! ¡Charles Bezos! ¡La asesina! Y con la sangre de sus víctimas en las paredes escribió ¡Caos de escala! ¡Caos de escala! ¡Oh! 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 ¡Treinta y cinco asesinatos! ¡Charles Bezos! ¡Comedios! ¡Era un ser y que estaba loco y nunca se recibió! Dios vive en la cárcel soñando lo que pasó En su celda se oyen risa un hombre sin corazón ¡Charles Bezos! ¡La asesina! ¡Charles Bezos! ¡La asesina! ¡La asesina! ¡La asesina! ¡La asesina! ¡Viva! ¡Viva la asesina! ¡Viva la asesina! Vamos a tocarles una rola del nuevo material que va a salir en noviembre Ya lo pueden agarrar en cualquier parte Esto que se llama Buenas Noches Dios y esto que se llama En Esta Aldea Esto habla sobre el conflicto de Chiapas, pero narrado de una forma diferente como es la costumbre de espécimen Esto se llama En Esta Aldea Este es el nuevo material Hace muchos años avisaban en una aldea Pequeños hombresillos que no querían guerras Pero el tiempo pasó y ahora esta aldea se convirtió en esta ciudad El tiempo ha pasado Ahora son pocos los que habitan en la aldea El monstruo sigue vivo, ya no hay más peleas Los enanos son trabados por este sistema Este corrupto sistema El monstruo se levanta rugiendo como una fiera y destroza a los enanos que no pelean Vivimos aguantando, vivimos odiando este corrupto sistema En esta pequeña aldea Vivimos aguantando, vivimos odiando este corrupto sistema En esta pequeña aldea El monstruo se levanta rugiendo como una aldea El monstruo sigue vivo, ya no hay más peleas El monstruo sigue vivo, ya no hay más peleas Los enanos son trabados por este sistema Este corrupto sistema Vivimos aguantando, vivimos odiando Este corrupto sistema Vivimos aguantando, vivimos odiando Este corrupto sistema En esta pequeña aldea Súbelo la voz un poco Vamos a ver si puede ser posible Tocar unas rolas como la de Señor Lucifer o algo así Esa rola se llama Señor Lucifer Para todos Muertos por la misma sobredosis Ahora juntos nos podremos ir Al infierno No habrá ninguna salida Donde juntos nos diremos Comediendo este regalo Señor Lucifer Se va Apártame un buen lugar Donde no me queme tanto Donde nadie nos moleste Señor Lucifer Señor Lucifer Señor Lucifer Para sufrir este castigo, sentiremos el dolor, Señor Josepán. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a tocar Viva el alcohol, pues, para que arre, ¿no? Va. Venga. Vamos a ver quéuts, amantle un salón, talás cutting o no tätä. Yo no vas a hablar, alguien es todo. we y lo que lo busque, yo no voy a cuantas fraturas muñanas, ¡a p MIAL,ристos! QUE TAL SALE, VA, VENTE, CABRON, ANIMATE, VA. COMO DIJERAMOS HACE, EN 1989, A VER EL TARRAZO DE TIJUANA. CUENTA LA LEYENDA, O QUÉ SE YO, SOBRE UN ESPECTRO QUE APARECIÓ, EN UNA CIUDAD COMO LA DE HOY, Y SEGÚN OS CUENTA, IBA CANTANDO ESA CANCIÓN. VIVA EN UN TONO MAYOR, IBA QUERIENDO LICÓN, VIVA EN UN TONO MAYOR, IBA QUERIENDO LICÓN. VIVA, VIVA, VIVA EL ALCÓN! VIVA, VIVA, VIVA EL ALCÓN! VIVA, VIVA, VIVA TIJUANA, CABRONES! A LLEGAR AL TENTRO DE STA CIUDAD E school nos cuentan, LO VIERON LLEGAR QUERIENTRO DURCIR SE UN PEQUEÑO BAR PERO CUANDO IBA ENTRANDO, Winha se la ta. ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva Mexicali, cabrones! guitar solo y aquí acaba la leyenda de un espectro que ingerió más de tres...